El reventón de la mañana donde... ¡Ah, ah, ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, coño! ¿Por qué sucede eso? Eso se conoce como hipotensión ortoestática. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando estamos acostados, la sangre circula de esta manera, libremente, sin ningún problema. Pero cuando nos paramos, la sangre tiene que subir desde las piernas hacia el cerebro. Al pararnos drásticamente tan rápido, no le damos tiempo a que la sangre que está en la pierna y en el abdomen llegue a tiempo al cerebro. Y eso nos provoca el mareo. Para evitar esto, lo que hay que hacer es no levantarnos drásticamente de la cama, sentarnos unos segundos en la cama y pararnos tranquilamente. De esta manera, le damos tiempo a que la sangre que está en la pierna llegue a tiempo al cerebro. Así que ya sabes, levantate de la cama tranquilamente, sin apuros. Aplausos a hacerlo. La mano arriba, la mano arriba. ¡Ey! Dale. Empuja. Dale. Empuja. Dale.